Y otro indicador de la inseguridad en algunos sectores de Bogotá es el robo a los ciclistas. Según la personería, al menos 22 bicicletas son hurtadas cada día en la capital. Por eso las autoridades especializaron a los primeros 13 bici policías que custodiarán cuatro localidades. Nuestro patrullero de la ciclorruta, Yarit Muñoz, comprobó el nivel de reacción de esos uniformados. Con el siguiente ejercicio les mostraremos el nivel de reacción que han logrado estos patrulleros en bicicleta que estarán actuando en las vías ciclorrutas y rutas de montaña en Bogotá. Soy un sospechoso de robo de bicicleta y esto es lo que me pasaría si me encuentro con alguna de estas patrulleras en bicicleta. ¡Alto, levante las manos! ¡Arroje el elemento! ¡Póngase de espaldas! ¡Póngase de espaldas! En el primer semestre del año han sido 482 las víctimas por este tipo de robo. La acción priorizada va a estar en las diferentes localidades tales como Chapinero, Fontibón, Kennedy, la parte de Barrios Unidos, Antonio Nariño, donde tenemos sitios, factores de atención y de mayor viciusuarios que están trabajando desde las cuatro y media de la mañana hasta las once de la noche. Al final del próximo año, 250 policías estarán completamente entrenados en equilibrio, tácticas de reacción, uso de la fuerza si es necesario sobre dos ruedas y maniobras que permitan persecuciones en todo tipo de terrenos, incluso en rutas de montaña. ¿Qué gana la ciudadanía? Gana en tener agentes profesionales que están al servicio de ellos, van a actuar más rápido, los viciusuarios van a estar más seguros porque van a tener gente que va a estar muy pendiente de ellos y que sabe las necesidades de ellos. Están entrenados para hacer un cuerpo de reacción infalible en las ciclorrutas, en las vías y todo para la protección de los ciclistas.